La Unidad del Pueblo Oriano ha permitido el desarrollo de las regiones, municipios, comunidades, indígenas, originarios y campesinas a través de la distribución del excedente y la creciente inversión pública. La estructura de nuestra economía se ha transformado con la inclusión de los distintos sectores en la economía plural. La oferta de potencia eléctrica se incrementó en 103% entre el 2005 al 2017. Estamos ampliando las termoeléctricas de Iñacuiba, Tarija, Barnes, Santa Cruz y Entre Ríos Cochabamba. Ya estamos seguros y garantizados que Bolivia será el centro energético de Sudamérica. Planta industrial cloruro de potasio, capacidad para 350.000 toneladas a año, inversión 178 millones de dólares. Inicio de operaciones, agosto del 2018. Ya hemos empezado a pasar de la planta piloto a la gran industria en cloruro de potasio. Planta industrial carbonato de líquido, capacidad 15.000 toneladas a año, inversión 100 millones de dólares garantizado. Este año se licita para empezar la construcción de la planta industrial carbonato de líquido. Ensamblado de baterías, la palca de Potosí, con costo de 5.1 millones de dólares. Producción 2.084 baterías a año. En nuestra gestión, acumulados 13.409 millones de dólares de inversión en hidrocarburos. Pero cuando llegamos con esta revolución democrática y cultural, se vendía gas natural, se importaba GLP. Sin embargo, garantizamos la instalación de la planta separada de líquidos del río Grande de Santa Cruz. A partir de ese momento, 2013, a partir de ese momento, ya no importamos GLP, mas ya hemos empezado a exportar GLP. La segunda planta ha sido en Yacuiba, con una inversión de 695 millones de dólares, preparados para seguir exportando GLP. La planta de amoníaco Uria. ¿Qué nos informan los expertos, los técnicos? Antes se importaba como 30.000 a 40.000 toneladas de fertilizantes. Ahora nuestra planta va a producir 760.000 toneladas. Su mes y medio, más o menos, ya firmó un contrato de exportación. Una exportación de 350.000 toneladas a Brasil. La planta de Uria, fertilizantes, es de los bolivianos, es del Estado, no de los extranjeros. Una inversión de los bolivianos, no con crédito internacional. Hermanas y hermanos, prácticamente estamos transformando Bolivia, el país, en área productiva. Ampliamos la frontera agrícola. Producimos alimentos tanto para cubrir el mercado interno como para la exportación. Quiero decirles una buena noticia. Este año, ya todo preparado, vamos a firmar para exportar carne, soya, quinoa y café directamente a China. Estoy seguro que no va a faltar productos. La red Vial Fundamental, al 2005, tenía solo el 25% de caracteres pavimentadas. Ahora tenemos el 63% de caracteres pavimentadas y en construcción. Y quiero decirles que con el crecimiento económico, está garantizado para llegar al 87% de caracteres pavimentadas en toda Bolivia. Hermanas y hermanos, ahora el tren de Oceánico, de Pacífico a Atlántico, va a pasar por Bolivia. Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz, está garantizado. Satélite Tupacatari, beneficio, acceso universal de los servicios de radio y televisión, radio y televisión satelital, servicios de telefonía e internet en las pymes y en las áreas rurales. Lo más importante, es una de las empresas públicas o estatales más rentables que está pagando al margen de pagar su deuda. Entre los meses de 2016 y 2007 aportó al Juancito Pinto con 67 millones de bolivianos. Entre el 2005 y el 2017 se ha profesionalizado a más de 15.000 maestros interinos. Maestros interinos 0.4%, 547. Tenemos poco. Estoy seguro que este año o el próximo vamos a erradicar cero de maestros interinos en Bolivia. Unidades educativas. Se construyeron más de 900 unidades educativas. Menor abandono en la escuela. Cuando llegamos a la escuela primaria, el 4.5% abre 2% de abandono. Este es el resultado del bono Francisco Pinto. En 12 años se construyeron 1.032 nuevos establecimientos de salud. Ustedes saben, hermanos y hermanos, en el plan de hospitales contempla la construcción de equipamiento, formación de profesionales para los nuevos, 40 nuevos hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel. Con una inversión de 1.700 millones de dólares garantizadas. Abregamos la certeza de que este año recibiremos una decisión favorable de la Corte Internacional de Justicia en la causa marítima. La causa de nuestro gobierno llevó ante un tribunal internacional, no como un acto hostil ni la provocación, más bien como un reconocimiento a la importancia de la solución pacífica y la justicia. Esperamos una decisión que llevará a los dos países vecinos y hermanos a negociar un acceso soberano hacia el Océano Pacífico. Nuestros cinco compromisos para el futuro inmediato. Primero, convertirnos en un país industrializado, en pequeña, mediana y gran empresa. Segundo, garantizar la salud gratuita, eficiente y oportuna. Será importante la participación del Encuentro Nacional de Obviamente Sociales. Elevar, tercero, de elevar la calidad y la tecnificación de nuestra educación. Cuarto, mejorar y orientar el empleo de la juventud. Quinto, justicia rápida, transparente, equilibrada, gratuita para todos los bolivianos. Aplausos.